Los topos mexicanos, hicimos escuela por todo el mundo. Tenemos topos en Nepal, en Pakistán, en India. Por acá anda un turco, ya que se vino a vivir a México. En Polonia es el Omar. En Italia tenemos también un grupo. Yo empecé aquí el 19 de septiembre. Se me aceleró todo. Siéntese el impulso de venir. Empezamos a trabajar aquí en el edificio inmediatamente. Me metí, luego, luego, sí, estaba temblando. Vi un hoyo y me metí, había una huella de sangre en la pared. Estaba ya viendo cómo empezar a trabajar. Y ya llegó un soldado ese para afuera y me salí. Y había un grupo queriendo recuperar el cadáver de una señora en un elevador. Y ahí estaban, ahí dimos el término guajolota. Que se hacen como guajolotes. Se niflan y no dejan entrar a nadie. Y ahí empiezo a saber que dentro de los grupos de rescate hay un tipo de personas que son como muy egoístas. Todo es solidario. Pero algún tipo no dejan que colabore nadie más. Desde el principio, un cuate, estábamos allá arriba del escombro. Y me llegó Roberto Hernández con una cadena, un esclavador. Y me dijo, mira, chino lo que me encontré. Y le vi en la mirada la avaricia. Y se lo quité. Y fue el mío y lo aventé al escombro. Dije, se va al escombro, cabrón. Si ese no nos pertenece, se lo van a encontrar en los tiraderos de basura. Los pepenadores, ellos de eso viven. Nosotros no. Yo en lo personal digo que no debes de llevar una cuenta porque no es un certamen deportivo. Si sacas gente, de repente sacas gente, recuperas, rescates cuando es vivo. Cuando sacas un cadáver es recuperación. Hay cosas que te quedan muy grabadas. Aquí en Tlateloco había un perrito, Jack Russell. Y el perrito estaba ladrando mucho. Sabíamos que ahí había una víctima. Entonces yo cuando lo vi le dije a mis compañeros, ese perrito está cebado. ¿Cómo cebado chino? Sí, le digo, ese perrito ha estado comiendo carne humana. ¿Cómo sabe? Digo, porque está gordito. No, mamá, les digo, sí, en serio. De tal que ya como pudimos, agarramos al perrito y lo sacamos. Cuando llegamos al cadáver, le faltaba de la rodilla a la cadera de carne. Que era su dueña. El perrito estuvo comiendo a su dueña. No hay padre, no hay madre. No hay noche, no hay día. No hay frío, no hay calor. No hay sed, no hay hambre. No hay miedo. Lo único que hay es el sentido del deber.